Hoy, en vivo, 13 en punto de la tarde, en Dilo Fuerte. Atención, el botón de pánico puede salvar tu vida. Además, continuamos con la más completa información y actualidad de nuestro país. ¿Qué es la ley de cuatro patas? La ley que ahora obliga a distintos municipios, a distintos inscritos, a tener un espacio especializado para esterilizar a los perritos que están en la calle. Hoy, a las 3 de la tarde, en Dilo Fuerte por Panamericana.